Muy buenas, en esta clase vamos a aprender nuestro primer ritmo y nuestra primera canción. La canción que voy a poner como ejemplo es una canción fácil, fácil de interpretar porque tiene solamente tres acordes, ¿vale? Este ritmo lo vamos a llevar a tres por cuatro, ¿vale? Vamos a aprender más de una manera de llevar ese tiempo, ese tres por cuatro, y acompañar no solamente a esta canción que seguro que a muchos no os gustará, por supuesto, pero hay intención, hay intención detrás de todo lo que se enseña, ¿no? Yo voy a poner como ejemplo esta canción. Es un ritmo corto, fácil, es una fórmula rítmica muy fácil de llevar y la vamos a aprender de tres maneras, ¿eh? Los acordes que van a llevar esta canción es la mayor, re mayor y un mi, pero séptima. Añadiendo este cuarto dedo en el tercer traste de la segunda, ¿vale? Y empezar ya así. No, vamos a empezarlo de esta manera, ¿vale? Vamos a empezarlo. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Bueno, solamente, solamente he hecho una estrofa y el estribillo, porque las demás estrofas, musicalmente o rítmicamente, es totalmente igual. Por lo tanto, para abreviar, he hecho esto, ¿vale? Pero fijaros que he hecho tres ritmos que ahora paso a deciros a continuación. También una explicación de que este ritmo de 3x4, hecho de estas tres maneras que yo he tocado y que ahora paso a explicar, pueden servir para acompañar otros tipos de canciones. Como puede ser, por ejemplo, Sabina, el gran Sabina, ¿no? Maestro Sabina. Si yo canto aquello de... Fue una noche, fue un ma, una noche, después de un concierto. Y más dibero, las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. O también podría cantar aquella canción de Malú, con este 3x4, y esta fórmula rítmica que yo os voy a enseñar, podría cantar aquello de... Antes de ti, no, yo no creía, princesa, ni puertos de amor. Na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Quiero decir que la canción que puedas aprender con una fórmula rítmica como esta que vamos a hacer a continuación, puede que encaje con los gustos que tú tengas, ¿vale? O puede que no, pero claro, tienes que aprenderlo. Tienes que aprender esa canción, aunque no te guste lo suficiente. Porque al final lo que te estará enseñando es cómo llevar este ritmo a 3x4, que te va a servir para acompañar mazucas, valses, corridos y demás. Entonces, es muy amplio la capacidad que te puede ofrecer, ¿no? Venga, fijaros una cosa. Los acordes que ya he dicho, la tonalidad de cielito lindo, la mayor, y hacemos esto. Vamos a tocar los bajos siempre, el chimpón. ¿Ves? Chimpón, chimpón. ¿Vale? Entonces, vamos a ir tocando quinto, sexto, quinto, sexto, o cuarto, quinto y cuarto, quinto. Los dedos anular, medio e índice se van a curvar y se van a poner debajo de las cuerdas de la prima, de la segunda y de la tercera. Como si alpegiáramos, pero en este caso lo que vamos a hacer es tirar de ellas. No vamos a hacer cosas raras, no vamos a hacer cosas extrañas, ¿eh? No, es muy simple. Esto es lo que vamos a hacer. Pero vamos a intercalar, o vamos a empezar, con un bajo. Y la fórmula es así de sencilla. Un, dos, tres. Ya está. Siempre haremos eso. Un, dos, tres. ¿Vale? Y lo que sí que haremos en vez de repetir siempre el quinto será quinto, sexto, quinto, sexto, quinto, ese. Siempre empezaremos a cantar y a cambiar todos los cambios de los acordes que van a venir en la cuerda más aguda, en la nota más aguda. Es decir, si estamos en el la mayor, vamos a hacer quinta, la primera. Y haremos así. Como esta canción es fácil porque además la melodía entra a tiempo. ¿Vale? En el un, dos, tres. Este lunar, perdón. Ese lunar que tienes. ¿Vale? Aquello que ya hablamos. Entra en el primer tiempo y además los acentos van a caer siempre en el uno. Los cambios de acorde van a caer siempre en el uno. Por lo tanto, será muy fácil de llevar y de soltarnos en este tipo de ritmo y de compás. Venga. Vamos a hacer... Si ahora tuviéramos que acompañar a alguien o queremos darnos tono, lo que primero hacemos es en el la mayor empezar haciendo esto. ¿Vale? Vamos haciendo un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un... Y ahora... Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tú. Y empezaríamos en el mi séptima. En mi... ¿Vale? En la mayor, perdonad, perdonad a todos aquellos que nos seguís y que no podéis ver lo que estoy haciendo. Deciros que el la mayor, con el segundo dedo de la mano izquierda, lo pondríamos en el segundo traste de la cuarta, tercer dedo en el segundo traste de la tercera y cuarto dedo en el segundo traste de la segunda. ¿Vale? Y haríamos los bajos quinto y sexto. ¿Vale? Entonces empezaríamos haciendo eso... Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tú. Cambiamos a ese mi, que sería primer dedo de la mano izquierda en el primer traste de la tercera, segundo dedo en el segundo traste de la quinta, tercer dedo en el segundo traste de la cuarta y el cuarto dedo en el tercero, tercer traste de la segunda cuerda. Y diríamos... De tu boca... No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me... Sin romper ese ritmo, ¿vale? Sin romper ese ritmo, luego veréis que lo haré seguido y muy despacio. Volvemos otra vez al la mayor. Me toca... Y empezamos con la nota más aguda que es la quinta. Me toca... Y ahora ya vamos al estribillo. Y decimos desde este la mayor. ¡Ay, ya, ya! Ponemos el re, primer dedo en el segundo de la tercera, segundo dedo en el segundo de la prima y tercer dedo en el tercer traste de la segunda. Y empezamos siempre en la nota más aguda que será cuarta, en el cuarto traste. Perdón, en el cuarto bajo. Y decimos... ¡Ah! ¡Ah! Pero, perdón, empezamos aquí... Volvemos a la mayor. ¡Lloré porque cantando sea... Mi séptima. Le gran fielito lindo lo... Cora... La mayor. ¡Zone! Vale. Esos son los tres acordes. Y ya digo que la estrofa no la voy a repetir, porque hay dos estrofas antes de pasar el estribillo, pero sabiendo esto ya sabemos toda la canción. ¿Vale? Venga. Vamos a hacerlo de otra manera. Los tres tiempos siguen siendo inamovibles, ¿no? Están ahí. Es decir, el compás no lo vamos a cambiar, solamente vamos a cambiar su ejecución, ¿no? Ahora imaginaros que hay una joya de familiares, amigos y tal, y está todo el mundo cantando... ¡Oh! Y la guitarra tuya apenas se oye. No se oye, pues yo necesito darle un poquito más de fuerza. Y en vez de tocar quinto y sexto, me voy a centrar siempre en el bajo que corresponde a esa nota. Por ejemplo, en el La mayor tocaré desde el quinto, en el Re tocaré desde el cuarto, y en el Mi, pues a voluntad. Podemos tocar desde mi séptima, perdón, podemos tocar desde el sexto, que quedará bien, y también desde el quinto. También podemos hacerlo así, ¿vale? Podemos tocar como queramos, desde la sexta, desde el quinto, en el Mi séptima. Venga, ahora yo, con que hay mucho jaleo, y yo quiero que me quites la soiga más, pues yo lo que hago es esto. Pulgar, hago un regueo de pulgar, y luego, con los dedos anular medio e índice, junto, moviendo un poquito la muñeca, y aparte, desplegando un poquito los dedos, con el dorso de las uñas, voy a picar las cuerdas. Tenemos que procurar, como siempre digo, para conseguir limpieza, sobre todo al principio. Luego no tienes que pensarlo, ¿vale? Sobre todo, tenemos que mirar de tocar a partir de las cuerdas que nos interesen. Si yo toco desde el La, pues podría tocar desde la quinta, cuarta, tercera, y tal, ¿no? A partir de aquí, el sonido será limpio. Si toco la sexta, el sonido será sucio. Por lo tanto, primer dedo pulgar, haré esto. Los pasos son los míos. No se jodes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Pasamos al estribillo. ¿Y hace cuándo? Cantar y no llore, porque cantando se alegra el cielo, cielito lindo que a mí me toca. Vale, esa sería una segunda fórmula o manera de acompañarnos para darle un poquito más de viveza al sonido, más fuerza, y de esa manera se nos escuche más. Luego también podemos hacer una cosa. Para no hacer todos los golpes hacia abajo, deberíamos aprovechar, después del pulgar, hay dos golpes con los dedos, índice medio y angular. El índice apenas toca la cuerda, pero podríamos hacer una cosa. Para aprovechar ese segundo golpe, después del regeo, damos un golpe hacia abajo, para aprovechar esa mano abajo, podríamos subir el tercer golpe hacia arriba y completaríamos el compás. De esta manera, fijaros. Y otra vez. Es una tercera manera de poder acompañar para aquellos que queráis o os aburráis de hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, lo voy a hacer con este ritmo desde el principio otra vez igual. Un poquito más rápido. ¿Vale? Es el lugar que tienes fiel y tolido junto a tu boca. No se lo des a nadie, fiel y tolido que a mí le toca. Ay, 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 canta y no llore porque cantando se abruye en el cielo y tolido los corazones. ¿Os habéis dado cuenta también? También lo he hecho a propósito para que veáis que podemos tocar siempre desde la nota correspondiente, ¿vale? El quinto para el la, cuarto para el re, o quinto o sexto para el mí. Pero fijaros que yo, apoyando el pulgar desde ese rasgueo donde comienza esa fórmula en el tiempo número uno, he ido cambiando. Quinto, sexto, quinto, sexto, cuarto, quinto, cuarto, quinto. Si controlamos ese pulgar y lo hacemos ahí desde las cuerdas, desde los bajos, apoyado, podemos hacer esto, ¿eh? Vale, hay que practicarlo todo, ¿eh? Yo siempre he dicho que la guitarra es pura repetición, ¿vale? Hay gente que necesita menos repeticiones, claro. Algunos de vosotros me preguntáis, pues, ¿cuántas veces tengo que repetir el ejercicio? Bueno, en realidad, cuando tú vas a una clase, a una escuela, nunca te hablan de las veces que tienes que repetir un ejercicio. Normalmente. Se aprende algo y luego se da por hecho que al final, aquello, el material que te llevas o el conocimiento que te llevas de la clase, lo vas a terminar dominando en tu casa. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Pues depende de cada uno. Lo que sí que es verdad es que tú serás consciente de que aquello que estás haciendo todavía no te sale como debe ser. Por lo tanto, pues tendremos que seguir repitiendo. ¿Tenemos que coger un patrón rítmico, una canción, una falseta y no parar hasta que la dominemos? Pues no. Eso no funciona así. Hay que darse un tiempo y sobre todo no agobiarse. Si en algún momento estamos haciendo algo, le hemos dedicado 15, 20 minutos, media hora, y aquello ya no estresa, no se estresa ya, el tener que repetir tanto aquello, pues cogemos algo que ya dominamos, nos recreamos un poco, nos relajamos un poquito y otro día volvemos, ese mismo día, volvemos a ensayar aquello que no nos sale. siempre digo lo mismo, ¿vale? En un principio todo es trabajar con la guitarra porque no se domina en nada, pero a medida que vas aprendiendo cosas y vas viendo el color, lo que hay que hacer es divertirse un poquito y relajarse con aquello que ya dominamos y luego hacerse una idea de que lo que no dominamos tenemos que trabajar en ello. y aquello supone pues un esfuerzo. Pero funciona así, es decir, que nadie os cuente milongas, que nadie os cuente ahora que estamos confinados aprende a tocar la guitarra en 10 minutos. Yo, es que, para mí es que es denunciable. Para mí eso, yo creo que es que es denunciable. Una cosa es que diga vamos a aprovechar el confinamiento y vamos a hacer pues clases de guitarra y vamos a aprender a dominar la guitarra o a intentarlo, ¿no? Vale, hasta ahí llego, pero, hombre, vamos a aprender a tocar la guitarra en 10 minutos. A más de uno lo tenían que meter en la cárcel, ¿no? Bueno, un día compré, perdona, que no me quiero extender mucho, un día compré un libro y lo compré, me costó mucho dinero, pero os lo prometo que a lo mejor me costó dos mil, tres mil pesetas, estoy hablando de pesetas como los abuelos, bueno, ahora no es nada, 12 euros no es nada, pero antes dos mil pesetas, tres mil pesetas, los que tienen ya mi edad lo saben, ¿no? Y recuerdo que ponía aprenda a tocar la guitarra sin profesor en 24 horas y yo digo, hostia, es que no me lo creo, ¿no? No me lo he creído nunca, pero tengo curiosidad por ver lo que, madre mía, compré el libro y era una biblia, lo tengo ahí todavía un día, lo voy a enseñar, es una biblia, es decir, todo son letras, 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 y luego te habla de escalas, de, bueno, de modos, de, Dios mío, y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Pues bueno, seguro que aquel libro se vendió mucho que al final era lo que, lo que, lo que pretendía aquel autor, ¿no? Yo no digo que no te pueda ayudar o crear un libro, claro que te ayuda, igual que meterse en internet en ciertos canales que son muy serios y ver teoría musical y tal, a mí me gusta, pero claro, no todo lo que nos ofrece es bueno, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí y deciros e insistir en que todo esto que aprendemos en una canción tan simple como puede ser Cielito Lindo, lo podemos aplicar en otras canciones como Malú o como, bueno, en otros géneros que se iban también a 3x4, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Luego también me gustaría deciros una cosa, me gustaría, soy, yo soy muy poco de pedir, os lo prometo de verdad, yo soy, el que me conoce sabe que soy bastante esplendido, yo soy más de dar que no de pedir, ¿no? Pero de vez en cuando me veo en la necesidad de pedir algún favor, ¿no? El favor que yo quería pedir era, voy a dejar un enlace de un grupo emergente, de un grupo que es de mi hijo, ya lo sé, ya lo sé, que muchos están diciendo, ah, a ver su hijo tenía que ser, bueno, estoy hablando como padre, perdón, estoy hablando como músico y no como padre, ¿vale? Estoy cansado de que haya tanto talento, ¿no? Entre ellos, hay mucho talento, mucho, mucha gente buena, ¿vale? Pero uno de ellos es mi hijo, mi hijo es letrista de de Mónica Naranjo, mi hijo es cantante de Amadeus, cantante de Avalance, cantante de Alquimia, ha hecho colaboraciones con mucha gente, pero ahora está haciendo un proyecto que es muy novedoso, yo tengo, ¿eh? Yo tengo el proyecto, sé de qué estoy hablando, ¿vale? Y es un proyecto que yo sé que va, va a dar mucho que hablar, ¿no? El proyecto, a ver si no me equivoco, su página, la página se llama Grey, es Graze, se escribe G-R-A-C-E, y el tema, el single que salió hace dos o tres semanas se llama Atreyu, es un tío, Israel, es un tío con ideas muy avanzadas, pero muy avanzadas, es muy bueno componiendo, cantando, de hecho está reconocido como una de las mejores voces del metal aquí en el panorama nacional, ¿no? Se ha codeado con mucho grande, pero yo creo que en este proyecto que tiene le falta ese empuje, ¿no? Me gustaría, si puede ser, pues que escucharéis el tema, a ver qué os parece, yo creo que es muy novedoso, muy bueno, es una bocanada de aire fresco en este panorama musical un poco desgastado, repetitivo y anticuado, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo que están faltando muchas ideas y me parece que Israel pues está aportando algo nuevo, ¿no? Como Israel ya digo que mucha otra gente, pero bueno, os dejaré el enlace, ¿vale? Y si os podéis suscribir y reproducir este tema a ver qué os parece, ¿vale? Pues nada, os lo agradeceré de verdad porque la gente, la gente que todavía no se conoce lo suficiente y que es un potencial en talento, pues yo creo que se merece una oportunidad, ¿no? Y nos damos cuenta de que televisión, radio y demás, pues lo único que te ofrecen es más de lo mismo, ¿no? Toda aquella gente que también lo entiendo, ¿no? Repercute en la economía, ¿no? Es decir, tiene sus reproducciones porque son temas y grupos conocidos, pero tenemos que apoyar, como yo digo, a cierta gente emergente, ¿no? Bueno, pues nada, un abrazo a todos, muchas gracias por lo que sé de la manera que vais a colaborar y un abrazo y nos vamos viendo. Que vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.